Los conservadores corruptos, los integrantes del PRIAN y los consejeros del Instituto Nacional Electoral entraron en pánico este fin de semana y seguramente tuvieron pesadillas que no les permitieron dormir. La historia es la siguiente. Como sabemos, el Instituto Nacional Electoral sesionó este fin de semana pasado para determinar la cantidad de curules que corresponderían a los diferentes partidos políticos. Y, como sabemos, los conservadores y los partidos de oposición tenían interés en que la coalición de Sigamos Haciendo Historia no lograra la mayoría calificada en el proceso. Pero para ello tenían que violentar la Constitución, lo cual era una situación verdaderamente insostenible, toda vez que los propios partidos opositores y el Consejo del INE mismo realizaron con estas normas las elecciones anteriores y aplicaron la Constitución tal cual en los años 2018 y 2021, incluso más antes también. Así que el cambiar ahora de criterio obligaba a que torcieran la Constitución. Y ante esto, el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna hizo una participación en donde indicó que si se violentaba la Constitución, eso traería a la actualidad el proceso de juicio político. Miren ustedes cómo lo dijo el diputado morenista Gutiérrez Luna. Qué fácil tener una historia de precedentes, qué fácil tener una historia donde ustedes mismos han votado en otro sentido y hoy se doblen al Partido de Acción Nacional bajo argumentos que no resisten el menor análisis jurídico. No hay que ser docto en el derecho, hay sólo que leer la Constitución. Y aquí se han expresado varias cosas, incluso por otros consejeros. ¿Puede ser necesaria una reforma? Sí, muy bien. Compañeros del PAN, ganen la mayoría y propongan su reforma. Pero hoy la Constitución está vigente y establece las reglas que se están dando en el acuerdo. ¿Qué va a decir al respecto, consejero Fass? Que se dobló. ¿Por qué cambió de opinión de algo que usted dijo y que le acabo de leer? Eso se llama incongruencia. Y yo me pregunto, y habremos de analizar, si esa actitud no actualiza, volviendo a la Constitución, la hipótesis del artículo 110, juicio político. Es cuanto, presidente. Al final, se aplicó la ley y obviamente se respetó la Constitución, lo cual dio el triunfo a la coalición de sigamos haciendo historia y obtuvo la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Y, no obstante, en la Cámara de Senadores quedó a sólo dos curules de lograr la mayoría calificada. Lo cual no es realmente mucho problema, pues es muy probable que cualquiera de la oposición termine votando en favor de las propuestas del Plan C y con ello se logre la mayoría calificada y se saquen adelante las reformas constitucionales que planteó desde un inicio el presidente López Obrador. Pero la mención de juicio político acalambró precisamente a los políticos ahí presentes, a los prianistas y al INE. Incluso el propio Fernández Noroña se vio alterado por esta situación. Miren ustedes las expresiones. Yo le quiero decir, diputado Gutiérrez, que no se vale amenazar a un integrante de este consejo por el sentido de su voto. Yo creo que hubo una rudeza innecesaria, mi compañero Sergio Gutiérrez, porque los podemos acusar de incongruencia, pero no vamos a proceder contra ninguno, ni vamos a demoler al INE tampoco. Pero desgraciadamente no es la primera vez que vienen de allá porque también hemos recibido denuncias penales por hacer nuestro trabajo varias consejerías. Mi rechazo enérgico a cualquier presión o amenaza venga de quien venga. Ah, juicio político. De eso se trata, que desde la Cámara de Diputados se pueda amenazar a quien no piensa como el partido hegemónico y sea sujeto de un juicio político. Incluso la prensa fifí estuvo publicando ampliamente este fin de semana lo expresado por el diputado Gutiérrez Luna y calificó su expresión como una amenaza. Vean ustedes las publicaciones. Sin embargo, Gutiérrez Luna no se intimidó y contestó lo siguiente. Mírenlo aquí. Si eso les molesta, señores, aquí voy a seguir sentado diciendo cuando hay incongruencia porque ello implica que cada quien asuma su responsabilidad. Pero ¿por qué les da tanto pánico el juicio político? ¿Qué cosa es el juicio político? Bueno, pues se trata de un recurso legal, un recurso constitucional en el cual el Congreso puede llevar a juicio a aquellos servidores públicos que violenten la Constitución. Anteriormente, el PRIAN tenía estas prácticas negativas todo el tiempo, pero como la entonces izquierda mexicana era una minoría en los congresos, no podía hacer cumplir la ley, lo cual ha cambiado en la actualidad. El caso es que en el juicio político se puede llevar a juicio a cualquier servidor público que violente la Constitución y esto tiene repercusiones. ¿Cuáles son? Pues son dos fundamentales. La primera de ellas, que si se encuentra culpable, lo inhabilitan de su cargo, es decir, lo despiden y ya además queda imposibilitado para volver a ocupar un cargo público hasta por 20 años. Es por ello que los conservadores entraron en pánico al solo escuchar el término de juicio político, puesto que esto nos hace ver que a los políticos el juicio político los hace perder los privilegios que tienen. En otras palabras, le tienen miedo a perder el hueso. Y la prensa fifí, por su parte, le tiene miedo a perder el chayote, lo cual no han tenido en los últimos seis años a partir de que López Obrador está en el gobierno dirigiendo la Cuarta Transformación. Ante esta situación, viene la pregunta clave, ¿qué va a hacer el Tribunal Electoral? Para esto, tenemos que recordar que después de que se dieron los resultados por parte del INE, la oposición interpuso un recurso de inconformidad, una apelación que tendrá que resolver el Tribunal Electoral. Así que el Tribunal está enfrentando actualmente dos presiones. Por un lado, la de la izquierda mexicana y por otro, el de la derecha. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué pesa más? ¿La fuerza de Morena y sus aliados o la fuerza del PRIAN y sus compinches? Pues, esto está fácil realmente. Pasado mañana, el Tribunal Electoral va a confirmar los resultados dados a conocer por el INE este fin de semana. Ni más ni menos, porque los del Tribunal Electoral seguramente no estarán dispuestos a poner la cabeza en la guillotina y ya arriesgarse a un juicio político. Por otro lado, la presión que ha venido ejerciendo el PAN y los conservadores ha venido de más a menos. Pues, este fin de semana también, tanto Claudio X. González Jr. como Xochitl Galvez llamaron nuevamente a la Marea Rosa para protestar por el Plan C y obviamente por la sobrerepresentación. Pero, ¿saben ustedes cuántos gatos juntaron? Veinte. Así como lo oye, veinte gatos juntó la oposición para ir a defender la sobrerepresentación. La sobrerepresentación que ellos presuponen y la puesta en marcha del Plan C. ¿Y por qué tan pocos seguidores? Porque a estas alturas todo mundo se da cuenta de que el triunfo de Morena y sus aliados, o sea, Partido Verde y Partido del Trabajo, fue tal que arrasaron por completo a la oposición. Y la gente nunca ha estado con los perdedores. Y los perdedores aquí se llaman PAN y PRI. Del PRD ya le hablamos. Es un cadáver que no volveremos a ver más dentro de la política. Así que, el próximo miércoles estaremos viendo lo que aquí adelantamos. El Tribunal Electoral va a dar el triunfo a la coalición de Sigamos Haciendo Historia y México seguirá avanzando en el camino de la Cuarta Transformación. El presidente López Obrador fue un auténtico visionario para nuestro país y Claudia Sheinbaum va a dar continuidad perfecta a este proyecto. ¡Vamos todos adelante! México está en la primavera que nunca antes había visto. ¡Adelante con el plan C! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás!